Estudiar en la Universidad Federal de Kazán resulta muy sencillo gracias a nuestra organización. Somos los únicos representantes legales de las instituciones estatales y federales rusas ante el mundo. Cifras de la KFU. Información sobre la Universidad Federal de Kazán. Cifras de la KFU. Si quieres conocer más sobre la institución y la ciudad, entonces debes ver el video hasta el final. Se encuentra a 800 kilómetros de Moscú, siendo la capital de la República de Tatarstán, una de las 21 que conforman a la Federación Rusa. En ella conviven por igual tanto rusos como tártaros, luego de algunos años de la confrontación que quedaron en el pasado durante las últimas décadas. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Cifras de la KFU según su página web oficial. 46.500 estudiantes. Más de 200 extranjeros provenientes de al menos 75 países. Personal docente compuesto por más de 3.000 profesores. 120 miembros de la Academia de las Ciencias de Rusia. 200 acuerdos de cooperación firmados con instituciones de 53 naciones. 500 programas de educación superior en pregrado, maestrías y especialidades médicas. 17 institutos, 3 escuelas superiores, una facultad y dos sedes regionales. 100 laboratorios científicos con costos superiores a los 25 billones de euros. 11 complejos deportivos y culturales. ¿Cómo puedes estudiar en la KFU? Estudiar en la Universidad Federal de Kazán resulta muy sencillo gracias a nuestra organización. Somos los únicos representantes legales de las instituciones estatales y federales rusas ante el mundo. Solo debes indicarnos cuál es tu estudio de interés para comprobar que esté disponible. Y a ti, ¿qué otra información te gustaría conocer? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.